Hotel Conde Ansured. Reuniones, congresos y todo tipo de celebraciones. Tenemos todo lo que esperas de un evento especial al mejor precio. Y con posibilidad de habitaciones sin moverte del sitio. Consulta nuestras promociones para el día de tu boda. Hotel Conde Ansured. La mejor elección. 15 minutos para llegar a las 11 de la noche. Enseguida vamos a hablar del partido, la cuarta victoria consecutiva del Carramimbre Ciudad de Valladolid. El encuentro que se jugó en la noche del viernes coincidiendo con el fútbol. Pero antes, Marina, vamos a conocer a una de esas personas a las que a veces catalogamos como de trotamundos. Hay deportistas que ejercen su carrera en nuestro país, en nuestra ciudad. Y hay otros que se les abren otras posibilidades, entran en otro tipo de abanicos y de ruedas, empiezan a circular y a dar vueltas al mundo. Efectivamente, como es el caso de Hugo López, el entrenador de baloncesto vallisoletano durante tantos años, ayudante de Pablo López en el Real Madrid, que ha estado en ligas como la Angoleña o en Canadá, por ejemplo, que ha estado incluso este verano entrenando a Ibaka de forma personal en Estados Unidos y que ahora coge las riendas de la selección sueca. Le confirmaron esa buena noticia la semana pasada. Ha sido, evidentemente, noticia durante todos estos días y hoy está aquí con nosotros para contarnos un poco la experiencia que se le abre en el horizonte. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues como decía Manolo, por encima de todo eres un trotamundos del baloncesto. No paras quieto, ni en España ni en ninguna parte del mundo, pero eso también es toda una experiencia para ti, claro. Sí, la verdad es que a mí no me importa para nada hacer las maletas, salir de España. Y creo que todo entrenador tiene que estar preparado para salir en cualquier momento. Y bueno, llevo unos, como bien decías, ¿no? Después de la salida al Real Madrid y luego el periodo en Fuenlabrada como primer entrenador, ya la experiencia fue ir a Canadá y desde entonces, pues no he vuelto a volver por España. Y ahora hacerse cargo de la selección de Suecia, con lo que se supone, no es vivir en el país, pero sí es estar atento a su baloncesto, que afortunadamente tiene jugadores aquí en la CB, pero bueno, hay que estar muy atento a un montón de jugadores, buscar hacer esas convocatorias, los partidos. Sí, ahora estoy en un proceso de conocer a los jugadores, ¿no? Conocí a algunos que estaban en la CB, algunos que juegan por Europa, pero bueno, ahora quiero ir a visitarlos, presentarme personalmente, aunque haya hablado con todos, antes de la primera convocatoria, que será el 26 de noviembre. El fin de semana pasado estuve en Lugo, viendo el Brogan Obradoiro, teníamos un jugador en cada equipo, entonces bueno, pues en ese proceso de conocerles a ellos un poquito mejor, para cuando lleguemos a esa ventana, solo tengo tres entrenamientos y ir con las ideas más claras. ¿Cómo se produce esa llamada en la que, bueno, pues alguien te llama y te ofrece ser seleccionador de Suecia? ¿Te pilló de sorpresa? ¿Algo te podías imaginar por contactos anteriores? No, fue completamente sorpresivo, no esperaba absolutamente nada y fue el director técnico de la Federación Sueca, que me conocía de mi época de Real Madrid. Es cierto que luego a posteriori he sabido que se pusieron en contacto con Pablo Lasso, con Jorge Garbajosa y con más gente de España para preguntar referencias mías. Y bueno, fue un acuerdo muy rápido porque a mí me gusta entrenar y la verdad me parece un proyecto bonito el intentar llevar a la selección sueca al Eurobasket del 2021. Una selección que tiene ya un cierto nivel, tú nos lo decías ahora, tiene varios jugadores en la CB, es decir que no es una selección cualquiera, ya tiene una base, un nivel. Sí, hay seis jugadores que juegan en la CB, luego otros dos jugadores que juegan competiciones europeas y algún sueco que podría jugar en Europa también y bueno, vamos a ver si hacemos un buen grupo y podemos conseguir el objetivo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es posible? Porque claro, estamos hablando de Eurobasket, es decir, todos sabemos el nivel que hay en este continente en baloncesto. Es posible, aunque no va a ser fácil. Ahora mismo estamos en un grupo de tres equipos, con Bielorrusia y Dinamarca. Suecia perdió el primer partido con Dinamarca y solo clasificaría el primero para el preclasificatorio. Y luego si no, habría una repesca en el mes de agosto. Entonces, si no es ahora, intentaremos que más tarde poder clasificarnos para esos clasificatorios. ¿Has tenido contacto con algún jugador o ya te vas a plantear delante de ellos en esta primera convocatoria a finales de noviembre? Bueno, he hablado con la mayoría de ellos que van convocados a nivel telefónico y como te decía, el otro día viajé a Lugo a ver a dos jugadores de ACB y el domingo viajaré a Madrid a ver a Lude Hackanson, que juega en el Estudiantes y a Simon Birgander, que juega en el Juventud y a Jeff Taylor y Melvin Pansar, que juega en el Real Madrid. Claro, yo me imagino que ahora el chip tiene que cambiar mucho porque de estar cuatro meses en verano recorriendo Estados Unidos con Ivaca con todo lo que se supone, el mundo NBA, de repente volves a Valladolid se te abre la ventana de una selección europea. ¿Cómo se acostumbra uno, cómo es capaz de uno adaptarse a lo que llamamos habitualmente el cambio de chip? Sí, hombre, a mí lo que realmente me gusta es el día a día del entrenador y creo que es lo más bonito porque es cuando tú construyes a tu equipo y le ves cómo se desarrolla en el día a día. Es cierto que este verano el trabajo con Ivaca fue muy personalizado y fue muy progresivo también y sí que eres un entrenador totalmente personal. Pero bueno, al llevar un equipo creo que es lo que he hecho toda mi vida y creo que es lo que más me gusta hacer. Aunque esa parte personal también es muy gratificante porque ves cómo un jugador de ese talento también tiene mucha capacidad de mejora. Yo te quería preguntar, ¿cómo es el Hugo López entrenador de ahora? Me imagino que absorberías en su día muchísimo de la etapa de ayudante de Pablo Lasso, después de tus experiencias ya de forma individual, has absorbido de muchas ligas, también de la NBA, pero ¿cómo eres como entrenador ahora? Bueno, yo creo que no soy tan visceral como era anteriormente. Creo que antes era muy impulsivo, ahora creo que soy más calmado. Creo que eso te lo da también la edad, los años y los kilómetros de baloncesto. Y bueno, un apasionado de mi deporte, que lo vivo 24 horas al día, para el que me conozca de verdad, que sigo todas las ligas prácticamente del mundo. Y bueno, que me gusta mucho entrenar, o sea que más o menos. ¿Y estás viendo algo del Carramín, pero te ha dado tiempo a ver algún partido, a poderles ver, no sé si el otro día, cuatro victorias consecutivas en cinco jornadas? Pues mira, afortunadamente, y gracias a la amistad que tengo con Paco García, el año pasado he acudido a muchos entrenamientos, este año también, y he podido verles el partido con el Betis, el otro día no, porque estaba en Lugo, pero me dio unas sensaciones buenísimas, creo que el Ipo tiene un pozo bueno, y lo que siempre digo, el sello inestimable de Paco. Vamos a ver imágenes del partido del viernes, que consiguió la victoria, en este caso, frente al Prat. Además, un partido que dominaron claramente, y bueno, pues no estaba Mike Torres, el base lesionado con un esguince, hizo probablemente el mejor partido con, bueno, no el mejor, pero tuvo un arranque excepcional, Hayes también parece que va entrando poco a poco en la dinámica, Kazadi, que jugó de base, precisamente por la ausencia de Mike Torres, estuvo también Abu Bakar, que jugó en el quinteto inicial, y lo hizo francamente bien, es decir, se va viendo cómo van entrando los jugadores poco a poco, cómo efectivamente lo que antes decía, se va construyendo el equipo, se va viendo la evolución, bueno, qué decir, de Alvarado, que jugó muchos minutos al otro día, estuvo a un nivel extraordinario, pero sí que se va viendo esa evolución, esa progresión con los recién llegados. Sí, al final es un proceso, creo que el año pasado el equipo acabó jugando francamente bien, y si no me equivoco tienen como seis o siete nuevos jugadores, con lo cual no es fácil para cualquier entrenador ir metiendo las ideas, tanto ofensivas como defensivas, pero bueno, yo creo que Paco los tiene bien, y además el año pasado también empezaron muy bien el inicio de Liga, luego tuvieron una caída, pero acabaron otra vez fuerte, y es cierto que a ver si las lesiones les respetan, con esto de Mike Torres y la lesión de Astilleros también, y no sufren mucho y pueden sacar una victoria fuera de casa. Sí, Astilleros, que se ha roto el escafoide, desde la mano izquierda va a estar dos meses de baja. Sí, es la pierna noticia que dejó el fin de semana, o el partido en este caso. Decías, Hugo, y lo ha dicho Paco muchas veces, va a ser un año complicado, hay gente nueva, la Liga ha dado un salto de calidad, pero de momento, y es verdad, a la espera de lo que suceda en las próximas jornadas, que habrá bajones, cuatro jornadas consecutivas ganando, cuatro victorias consecutivas, el equipo ahora es segundo, es decir, que eso vaya por delante ya. Eso ya no se lo quita nadie, y las que vayas sumando, luego te cuestan menos, ves la cola del pelotón mucho más abajo. Pero yo creo que Paco es ambicioso, el equipo también, el club cada año yo creo que está mejor, y bueno, yo no descarto que luchen otra vez por estar en el playoff, si las lesiones les respetan. Se hablaba de 14-15 victorias para lograr la permanencia, ya tiene 5, quedan 10, en esta proporción, fíjate. Sí, pero bueno, las matemáticas en el deporte no existen, ojalá lo consigan rápido, pero ya te digo, que seguro que vendrá algún momento de dificultad, y lo importante es estar juntos, estar unidos, y que el barco siga a flote en la misma dirección. Bueno, aprovechando que estás aquí también, ahora lo que nos toca es hablar de la Liga LED, por supuesto, pero un poco más a título personal, la Liga CB, ¿cómo está en el mercado de entrenadores sobre todo? Muchos de vosotros os tenéis que ir fuera, porque parece que es una liga muy cerrada, y con pocas posibilidades, pero no sé si te ves volviendo algún día a la Liga Española. Sí, 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 yo estoy totalmente abierto a volver a España, es cierto que España tiene entrenadores de muchísima calidad, hay 18 banquillos nada más, pero bueno, abierto a cualquier posibilidad, es cierto que ahora va a haber movimientos en muy poco espacio de tiempo, y veremos a ver si hay esa posibilidad de volver a la CB. Está complicado, porque parece como que últimamente la CB es un coto cerrado a los entrenadores españoles, cada vez más, ¿no? Parece como que ahora ser español para entrenar en la CB es como un hándicap, parece que nos ha entrado la tontería esta de que tienen que venir de fuera a enseñarnos, ¿no? Bueno, hay pocos extranjeros ahora ya. Sí, bueno, ha cambiado, pero se ha hecho ahí, quiero decir, un círculo en el que de ahí no se mueven, ¿no? Sí, hay una rotación de entrenadores que es complicado entrar, ¿no? Yo creo que este año ha habido dos entrenadores nuevos y uno ya está afuera, como es Agustí Yulbe del Fuenlabrada. Entonces, bueno, creo que el entrenador español tiene talento, pero también un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Para construir un proyecto, para construir un equipo, hace falta tiempo y creo que el entrenador es el que se merece ese tiempo, sobre todo cuando hay nuevas piezas o cuando llegas nuevo a la Liga. Bueno, para acabar vamos a escuchar a Paco García, el técnico del Carramimbre, analizar cómo fue el partido con esa cuarta victoria consecutiva. Pues nosotros sí vamos a dormir co-líderes. Que suena muy bien y es muy chulo y, bueno, con los pies en el suelo, pero, joder, es bonito y es respeto para mis jugadores y eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Estoy muy feliz, creo que se nos ha visto en el banquillo, además mucha sonrisa, mucha felicidad, muy feliz por los jugadores, por el trabajo que han hecho y, bueno, por esta cuarta victoria seguida. Cuarta victoria en la Liga, que, bueno, pues nos permite estar ahí en el grupo de cabeza. Vamos a ver lo que somos capaces de aguantar, lo que somos capaces, pero mientras tanto seguimos llenando la mochila para cuando lleguen las vacas, las vacas flacas. Hoy dormir ahí arriba y vernos ahí en el grupo de cabeza es muy bonito, pero los pies en el suelo. El gran objetivo de este club sigue siendo la permanencia, sin renunciar a nada, pero sigue siendo la permanencia y cuanto antes la tengamos, mejor. Todos los entrenadores con ese discurso y está bien, está bien, la prudencia por encima de todo. Iba a decir que algo más de 2.000 espectadores en el pisuerga, que coincidiendo con el fútbol está francamente bien, a Paco le gustaría que fueran creciendo y que siguiera en aumento, pero bueno, algo más de 2.000 para ese partido no está nada mal. En fin, muchas gracias Hugo, mucha suerte, que vaya bien. Estamos pendientes ahora de la selección de Suecia, de baloncesto. Oye, pues un placer estar con vosotros. Igualmente. Vamos a hacer la última pausa del programa y volvemos enseguida con más contenidos. Hasta ahora. Hotel Conde Ansuret. Reuniones, congresos y todo tipo de celebraciones. Tenemos todo lo que esperas de un evento especial al mejor precio y con posibilidad de habitaciones sin moverte del sitio. Consulta nuestras promociones para el día de tu boda. Hotel Conde Ansuret. La mejor elección. Hotel Conde Ansuret.